Sura 12 Yusuf En el nombre de Dios, el más misericordioso, el dispensador de gracia. Alif, Lam, Ra Estos son mensajes de una revelación clara en sí misma y que muestra claramente la verdad. Ciertamente, la hemos hecho descender como un discurso en lengua árabe, para que podáis abarcarla con vuestra razón. En la medida en que te revelamos, oh profeta, este Corán, te lo explicamos de la mejor forma posible, pues antes eras, en verdad, de los que desconocen qué es la revelación. He aquí que José dijo a su padre, Oh padre mío, en verdad, he visto en sueños once estrellas y también al sol y a la luna, los he visto postrados ante mí. Jacob respondió Oh hijo mío, no cuentes tu sueño a tus hermanos, no sea que por envidia tramen una intriga contra ti. Realmente, Satán es enemigo declarado del hombre. Pues, tal como te ha sido mostrado en tu sueño, tu sustentador te escogerá y te impartirá cierta comprensión del significado profundo de los acontecimientos y concederá la medida completa de su bendición a ti y a la casa de Jacob, como antes la concediera en su medida completa a Abraham y a Isaac. Realmente, tu sustentador es omnisciente, sabio. En verdad, en la historia de José y sus hermanos, hay mensajes para todos los que buscan la verdad. He aquí que los hermanos de José dijeron entre ellos Realmente, José y su hermano Benjamín son más queridos de nuestro padre que nosotros, aún siendo nosotros más numerosos. Ciertamente, nuestro padre es víctima sin duda de una aberración. Uno de ellos dijo Matad a José, o deshaceos de él en algún lugar lejano. Y así, el favor de vuestro padre será vuestro solamente. Y una vez lo hayáis hecho, seréis libres de arrepentiros y vivir de nuevo como gente recta. Otro de ellos dijo No matéis a José, sino más bien, si vais a hacer algo, Arrojadle al fondo de este pozo Y así, alguna caravana lo recogerá. Acordaron esto, y entonces dijeron a su padre Oh, padre nuestro, ¿por qué no quieres confiarnos a José Si nosotros, ciertamente, le queremos bien? Deja que salga mañana con nosotros, para que se divierta y juegue En verdad que cuidaremos bien de él Jacob respondió Me apena en verdad pensar que os lo llevéis con vosotros Temo que vaya a devorarlo el lobo en un momento aunque os descuidéis de él Dijeron Desde luego, si lo devorase el lobo siendo nosotros tantos, seríamos realmente dignos de perecer Y una vez que se alejaron con él, decidieron arrojarle al fondo del pozo Y le revelamos esto a él Habrás de recordarles esta acción suya cuando no se den cuenta de quién eres Y al anochecer, se presentaron ante su padre llorando y dijeron Oh, padre nuestro, en verdad, nos pusimos a echar carreras y dejamos a José con nuestras alforjas Y entonces, el lobo lo devoró Pero sabemos que no vas a creernos aunque lo que decimos es verdad Y presentaron su túnica manchada de sangre falsa Pero Jacob exclamó No, son vuestras propias mentes las que han hecho que un suceso tan terrible Os parezca algo de poca importancia Pero en cuanto a mí, la paciencia en la adversidad es algo excelente a los ojos de Dios Y solo a Dios pido que me dé fuerzas para llevar la desgracia que me habéis descrito Y llegó una caravana y enviaron a su aguador Y este descolgó su cubo en el pozo Y cuando vio a José exclamó Que hallazgo tan afortunado Es un muchacho Y lo escondieron con intención de venderlo Pero Dios sabía bien lo que hacían Y lo vendieron por un precio insignificante Unas pocas monedas de plata En que poco lo valoraron Y el hombre de Egipto que lo compró Dijo a su mujer Haz su estancia honorable entre nosotros Podría sernos útil O quizá lo adoptemos como hijo Y así dimos a José una buena posición en la tierra E hicimos esto para poder impartirle cierta comprensión Del significado profundo de los acontecimientos Pues Dios prevalece en todos sus designios Pero la mayoría de la gente no lo sabe Y cuando alcanzó la madurez Le concedimos la habilidad de juzgar entre el bien y el mal Y también conocimiento innato Pues así recompensamos a los que hacen el bien Y he aquí que aquella en cuya casa vivía Concibió una pasión por él Y quiso hacerle que se entregara a ella Y echó el cerrojo a las puertas y dijo Ven aquí Pero José respondió Dios me guarde En verdad Mi amo me ha dado una acogida excelente en su casa Realmente no acaban bien los que hacen semejante maldad Y en verdad Ella le deseaba y él la deseó Y habría sucumbido de no haber visto en esta tentación Una prueba de la verdad de su sustentador Así lo dispusimos para apartar de él todo mal y toda acción deshonesta Pues en verdad Era realmente uno de nuestros siervos Y corrieron ambos hacia la puerta Y ella agarró y rasgó su túnica por detrás Y en esto Se toparon con su marido en la puerta Dijo ella ¿Qué castigo merece Quien ha intentado deshonrar a tu mujer Si no la cárcel O un castigo aún más doloroso? José exclamó Fue ella quien quiso hacer que me entregara a ella Entonces Alguien de la casa Que estaba entre los presentes Propuso esto Si su túnica ha sido rasgada por delante Entonces ella dice la verdad Y él está mintiendo Pero si su túnica ha sido rasgada por detrás Entonces ella está mintiendo Y él dice la verdad Y cuando el marido vio Que la túnica estaba rasgada por detrás Dijo Ciertamente Esto es una muestra De la malicia femenina Realmente Vuestra malicia es enorme Tú José No menciones esto Y tú Mujer Pide perdón por tu pecado Pues en verdad Has incurrido en una falta grave Pero las mujeres de la ciudad Hablaron así entre ellas La mujer de este noble Quiere hacer que su esclavo se entregue a ella Su amor por él Le ha trastornado Realmente Vemos que es víctima sin duda De una aberración Y ella Cuando supo de sus murmuraciones Las convocó Y preparó para ellas Un suntuoso banquete Y les dio a cada una un cuchillo Y dijo a José Sal Y muéstrate ante ellas Y cuando las mujeres le vieron Quedaron asombradas de su presencia Y tan aturdidas Que se cortaron las manos con los cuchillos Y exclamaban Santo Dios Este no es un ser humano No es sino un ángel majestuoso Dijo ella Ahí tenéis aquel por el cual me habéis censurado Cierto es que quise hacer que se entregara a mí Pero él se mantuvo casto Ahora Sin embargo Si no hace como le ordeno Será sin duda encerrado en prisión Y acabará sin duda entre los despreciados Dijo él Oh sustentador mío Antes prefiero la prisión Que acceder a lo que estas mujeres me proponen Pues si no apartas de mí su malicia Podría acceder a sus encantos Y sería entonces De los que viven ignorantes del bien y el mal Y su sustentador Escuchó su plegaria Y le libró de la amenaza de su malicia Realmente Solo él Todo lo oye Todo lo sabe Pues poco después Se le antojó al noble y a su familia Aun después de haber visto todos los signos de la inocencia de José Que debían encerrarle en prisión por un tiempo Y dos jóvenes Entraron en prisión al mismo tiempo que José Uno de ellos dijo En verdad Me he visto en sueños Pensando vino Y el otro dijo En verdad Me he visto en sueños Llevando pan sobre la cabeza Y que los pájaros comían de él Y ambos suplicaron a José Dinos el significado real de esto Vemos realmente Que eres de los que saben bien Cómo interpretar sueños José respondió Antes de que os llegue la comida Que diariamente recibís Habré de informaros del significado real De vuestros sueños Para que sepáis lo que ha de venir Antes de que os llegue Pues esto es parte del conocimiento Que mi sustentador me ha impartido Ciertamente He abandonado los usos de la gente Que no cree en Dios Y que se niega obstinadamente A aceptar la verdad de la otra vida Y sigo la fe De mis antepasados Abraham Isaac Y Jacob Es inconcedible Que se nos consienta a nosotros Atribuir divinidad A algo junto con Dios Esto es fruto del favor de Dios Hacia nosotros Y hacia toda la humanidad Pero la mayoría de la gente No es agradecida Oh compañeros míos de prisión ¿Qué es más razonable? Creer en la existencia De numerosos seres divinos Distintos todos entre sí O bien En el Dios único Que tiene el dominio Sobre todo cuanto existe Todo lo que adoráis En vez de Dios No son sino nombres vacíos Que habéis inventado Vosotros Y vuestros antepasados Y para los cuales Dios nunca ha hecho Descender autorización El juicio de que es cierto Y que es falso Pertenece solo a Dios Y Él ha ordenado Que no adoréis a nada Excepto a Él Esta es la única fe Verdadera y perenne Pero la mayoría de la gente No lo sabe Y ahora Oh compañeros míos de prisión Os dirá el significado De vuestros sueños Uno de vosotros Escanciará de nuevo vino A su Señor el Rey Pero el otro Será crucificado Y los pájaros Comerán de su cabeza Pero cualquiera Que sea vuestro futuro El asunto Que me habéis pedido Que os aclare Ha sido ya decidido Por Dios Y luego José dijo Al que consideraba Salvado de los dos Mencióname a tu Señor Cuando estés libre Pero Satán Hizo que olvidara Mencionar a José Ante su Señor Y permaneció en prisión Algunos años más Un día El Rey dijo En verdad He visto en sueño Siete vacas gordas Que eran devoradas Por siete vacas flacas Y siete espigas De trigo verde Junto a otras siete Que estaban secas Oh nobles Aclaradme el significado De mi sueño Si es que sois capaces De interpretar sueños Respondieron Este es el más Enrevesado Y confuso De los sueños Y no tenemos Conocimiento Del significado real De los sueños En esto El que se salvó De los dos prisioneros Recordó de repente A José Después de tanto tiempo Y dijo Yo os puedo informar Del verdadero significado De este sueño Dejadme ir pues En su busca Y acudió a José En la prisión Y le dijo José Hombre veraz Acláranos acerca Del significado De un sueño En el que Siete vacas gordas Estaban siendo devoradas Por siete flacas Y siete espigas verdes De trigo Aparecían junto A otras siete Que estaban secas Para que regrese Con tu explicación A la gente De la corte Y para que sepan Qué clase de hombre eres José respondió Habréis de sembrar Como de costumbre Durante siete años Pero todo el grano Que cosechéis Dejadlo intacto En su espiga Salvo una pequeña parte De la que comeréis Pues pasado ese periodo De siete años buenos Llegarán Siete años duros Que consumirán Todo lo que hayáis Almacenado para ellos Salvo una pequeña parte Que habréis guardado Y después de esto Vendrá un año En el que la gente Obtendrá desahogo Y en el que prensarán Aceite y vino Como antes Y el rey Tan pronto Como le fue transmitida La interpretación De José Dijo Traedlo ante mí Pero cuando El emisario del rey Acudió a él José dijo Regresa ante tu señor Y pídele Que indague Antes la verdad Acerca de aquellas mujeres Que se hicieron cortes En las manos Pues en verdad Hasta hoy Solo mi sustentador Conoce plenamente Su malicia Entonces El rey Mandó llamar A esas mujeres Y cuando acudieron Preguntó ¿Qué os proponíais Cuando intentasteis Hacer que José Accediera a vuestros deseos? Las mujeres Respondieron Dios nos guarde No percibimos Ningún mal propósito De su parte Y la mujer Del antiguo amo De José Exclamó Ahora ha salido A la luz La verdad Fui yo Quien quiso hacer Que accediera A mis deseos Mientras que él Ciertamente Decía la verdad Cuando José Supo lo ocurrido Dijo Pedí esto Para que mi antiguo amo Supiera que no le Traicioné a escondidas Y que Dios No guía Los planes arteros De quienes traicionan La confianza Depositada en ellos Aún así No pretendo Esculparme Pues ciertamente El alma del hombre Le incita sin duda Al mal Y solo se salvan Aquellos Sobre los que Su sustentador Derrama su gracia Ciertamente Mi sustentador Es indulgente Dispensador de gracia Y el rey dijo Traedmelo Para que lo destine A mi servicio personal Y una vez Que hubo hablado Con él El rey dijo En verdad Desde hoy Tienes entre nosotros Una posición de autoridad Como depositario De toda confianza José respondió Ponme a cargo De los graneros Del país En verdad Yo sabré Administrarlos Prudentemente Y así fue Como dimos a José Una posición de autoridad En la tierra de Egipto Tenía pleno dominio Sobre ella Donde Y como quisiera Y así es Como hacemos Que descienda Nuestra gracia Sobre quien queremos Y no dejamos Sin recompensa A los que hacen el bien Pero en la estima De aquellos Que han llegado a creer Y han sido siempre Conscientes de Dios La recompensa De la otra vida Es un bien Mucho mayor Que cualquier recompensa En este mundo Y pasados algunos años Los hermanos de José Vinieron a Egipto Y se presentaron Ante él Y él Los conoció enseguida Mientras que ellos No le reconocieron Y cuando Les hubo suministrado Sus provisiones Dijo La próxima vez Que vengáis Traedme a ese hermano Vuestro de padre ¿No veis que os he dado La medida completa Y he sido El más hospitalario De los anfitriones? Y si no me lo traéis No habréis De recibir de mí Una sola medida De grano más Ni tampoco Se os permitirá Acercaros a mí Dijeron Intentaremos convencer A su padre Para que se separe de él Y realmente Haremos todo lo posible Y José Dijo a sus criados Poned su mercancía En sus alforjas Para que la encuentren Cuando vuelva su gente Y entonces Ansíen regresar Y así Cuando regresaron A su padre Los hermanos de José Dijeron Oh padre nuestro Nos será denegado El grano en el futuro A menos que llevemos Con nosotros A Benjamín Deja pues Que nuestro hermano Venga con nosotros Para que obtengamos Nuestra medida de grano Y realmente Cuidaremos bien de él Jacob Replicó ¿Esperáis acaso Que os lo confíe De la misma forma En que os confía Antaño a su hermano José? Pero no La custodia de Dios Es mejor que la vuestra Pues él Es el más misericordioso De los misericordiosos Entonces Al deshacer sus equipajes Descubrieron Que su mercancía Les había sido de vuelta Y dijeron Oh padre nuestro ¿Qué más podríamos desear? Aquí está nuestra mercancía Nos ha sido de vuelta Si dejas venir con nosotros A Benjamín Podremos traer más provisiones Para nuestra familia Y cuidaremos bien De nuestro hermano Y obtendremos además Otra carga de camello De grano Eso que trajimos La primera vez Fue tan solo Una medida escasa Jacob dijo No le enviaré con vosotros Si yo no puedo asistiros Disfacer el profundo deseo No le enviaré con vosotros Y luego Y luego Cuando les hubo suministrado Sus provisiones Puso la copa del rey En el fardo de su hermano Y cuando iban saliendo De la ciudad Un heraldo proclamó Eh vosotros Los de la caravana Sois unos ladrones Sois unos ladrones Los hermanos Volviéndose hacia el heraldo Y sus acompañantes Dijeron ¿Qué echáis en falta? Respondieron Echamos en falta La copa del rey Y quien la entregue Recibirá una carga De camello de grano Como recompensa Y el heraldo Añadió Yo garantizo Esta promesa Los hermanos Dijeron Por Dios Sabéis bien Que no hemos venido A sembrar la corrupción En esta tierra Y que no somos ladrones Los egipcios Dijeron ¿Y cuál será La retribución Por esta acción Si se demuestra Que sois mentirosos? Los hermanos Respondieron Su retribución A quien le sea Encontrada la copa En su fardo Él será hecho esclavo Como retribución Por ello Así es como Retribuimos nosotros A quienes cometen Semejante maldad Entonces Fueron llevados Ante José Para ser registrados Y empezó Por las alforjas De sus medio hermanos Antes de llegar A la de su hermano Benjamín Y acabó sacando La copa De la alforja De su hermano De esta forma Ingeniamos para José La consecución De su anhelo Según la ley Del rey No hubiera podido Retener de otro modo A su hermano Si no lo hubiera Dispuesto así Dios Elevamos a altos grados De conocimiento A quien queremos Pero por encima De todo Poseedor de conocimiento Hay uno Que es omnisciente Tan pronto Como la copa Fue descubierta En la alforja De Benjamín Los hermanos Exclamaron Si ha robado Y antes Un hermano suyo Solía robar Entonces José dijo Para sí Sin confiarle Sus pensamientos Vosotros Sois mucho peores En este sentido Y Dios Conoce bien La verdad De lo que alegáis Dijeron Oh excelencia En verdad Su padre Es muy anciano Detén a uno De nosotros En su lugar Vemos realmente Que eres de los Que hacen el bien Respondió Dios nos libre De detener a otro Que aquel En cuyo poder Hemos encontrado Nuestra propiedad Pues entonces Ciertamente Seríamos malhechores Y cuando Perdieron toda esperanza De persuadirle Se apartaron A deliberar El mayor De ellos dijo Es que habéis olvidado La promesa solemne Que vuestro padre Os exigió Ante Dios Y como antes de eso Habíais fallado Con respecto a José No me moveré Pues de esta tierra Hasta que mi padre Me dé permiso O Dios juzgue en mi favor Pues él Es el mejor De los jueces En cuanto a vosotros Regresad a vuestro padre Y decid Oh padre nuestro En verdad Tu hijo ha robado Pero nosotros No damos fe Sino de lo que hemos sabido Y aunque te dimos Nuestra promesa No podíamos Guardarnos de algo Que estaba oculto En el futuro Y por tanto Fuera del alcance De nuestra percepción Pregunta en la ciudad En la que estábamos Y a la gente De la caravana Con la que viajábamos Hasta aquí Y sabrás que realmente Estamos diciendo La verdad Y cuando regresaron A su padre Y le contaron Lo que había ocurrido Exclamó No Son vuestras propias mentes Las que han hecho Que un suceso Tan terrible Os parezca algo De poca importancia Pero en cuanto a mí La paciencia En la adversidad Es algo excelente Puede que Dios Me los devuelva a todos Ciertamente Solo él es omnisciente Realmente sabio Pero se alejó De ellos y dijo Que hondo es mi pesar Por José Y sus ojos Se nublaron Del dolor Que le embargaba Sus hijos dijeron Por Dios No dejarás De recordar a José Hasta consumirte O morir Respondió Solo me quejo A Dios De mi pesadumbre Y de mi tristeza Pues sé de Dios Algo que vosotros No sabéis Así que Oh hijos míos Id Y averiguad Lo que podáis Acerca de José Y de su hermano Y no desesperéis De la vivificante Misericordia de Dios En verdad Solo las gentes Que niegan la verdad Desesperan De la vivificante Misericordia de Dios Y los hijos de Jacob Regresaron a Egipto Y a José Y cuando se presentaron Ante él Dijeron Oh excelencia La adversidad Ha hecho presa En nosotros Y en nuestra familia Y por eso Hemos traído Solo mercancía De poco valor Pero danos Una medida Completa de grano Y sé caritativo Con nosotros Ciertamente Dios recompensa A los caritativos Respondió ¿Os acordáis De lo que hicisteis A José Y a su hermano Cuando vivíais A un ignorante Del bien y el mal? Exclamaron ¿Acaso eres tú En verdad José? Respondió Yo soy José Y este es mi hermano En verdad Dios nos ha favorecido Realmente Si uno es consciente De él Y paciente En la adversidad Ciertamente Dios no deja Sin recompensa A los que hacen El bien Los hermanos Dijeron Por Dios Sin duda Dios te ha encumbrado Muy por encima De nosotros Y nosotros Fuimos en verdad Pecadores Dijo No se os hará reproche Alguno en este día Que Dios Os perdone Él es El más misericordioso De los misericordiosos Ahora Id Y llevaos Esta túnica Mía Y ponedla Sobre el rostro De mi padre Y recobrará A la vista Y luego Traedme A toda Vuestra familia Y tan pronto Como la caravana En la que viajaban Los hijos de Jacob Se puso en camino Su padre Dijo a los que estaban Con él En verdad Si no fuerais A pensar Que chocheo Diría que percibo El olor de José En el aire Respondieron Por Dios Que sigues sumido En tu antigua aberración Pero Cuando el portador De la buena nueva Llegó con la túnica De José La puso sobre su rostro Y recuperó la vista Y exclamó No os dije En verdad Sé de Dios Algo que vosotros No sabéis Sus hijos Respondieron Oh padre nuestro Pide a Dios Que perdone Nuestros pecados Pues realmente Fuimos pecadores Dijo Pediré a mi sustentador Que os perdone Solo él Es realmente indulgente El verdadero dispensador De gracia Y cuando Llegaron Todos a Egipto Y se presentaron Ante José Este cogió A sus padres Y dijo Entrad en Egipto Si Dios quiere Estaréis a salvo De todo mal E hizo subir A sus padres Al lugar de mayor honor Y cayeron Todos postrados En adoración Ante él Entonces José dijo Oh padre mío Este es el significado Real de mi antiguo sueño Que mi sustentador Ha hecho realidad Y él ha sido bueno Conmigo Cuando me sacó De la prisión Y cuando Os trajo a mí Del desierto Después de que Satán Hubiera sembrado La discordia Entre mis hermanos Y yo Ciertamente Mi sustentador Es inescrutable En la forma Que lleva a cabo Lo que dispone En verdad Solo él es omnisciente Realmente sabio Oh sustentador mío Tú me has dado Algo del poder Y me has impartido Cierta comprensión Del significado Profundo De los acontecimientos Creador del cielo Y de la tierra Tú eres mi protector En esta vida Y en la otra Haz que muera Sometido a ti Y reúneme Con los justos Esto Es un relato De algo Que estaba Fuera Del alcance De tu percepción Y que ahora Te revelamos Oh profeta Pues tú no estabas Con los hermanos De José Cuando acordaron Lo que iban a hacer Y tramaron Sus planes Contra él Sin embargo Por mucho Que lo deseéis La mayoría De la gente No creerá En esta revelación Aunque tú No les pides A cambio Recompensa alguna No es sino Una amonestación De Dios Para toda la humanidad Pero ¿Cuántos signos Hay en los cielos Y en la tierra Que ellos pasan Por alto Sin reflexionar Y a los que Vuelven la espalda? Y la mayoría De ellos Ni siquiera Creen Dios Sin atribuir Además Poderes divinos A otros seres Junto con él ¿Se sienten ¿Se sienten acaso A salvo De que les alcance El sobrecogedor Pánico Del castigo De Dios O de que les llegue La última hora De improviso Sin que se aperciban De su inminencia? Dio profeta Este es mi camino Basándome En una intuición Consciente Accesible a la razón Os llamo a Dios Yo Y los que me siguen Y di Infinito es Dios En su gloria Y no soy De los que Atribuyen divinidad A otros Junto con él Y aún Antes de ti No enviamos Como emisarios Nuestros Sino a hombres A quienes inspiramos Y a los que Elegimos siempre De entre la gente De las comunidades A las que iban Destinado el mensaje Es que los que Rechazan Esta escritura Sagrada No han viajado Por la tierra Y no han visto Como acabaron Los incrédulos Que les precedieron Y No saben Que para quienes Son conscientes De Dios La vida del más allá Es ciertamente Mejor que este mundo No vais pues A usar vuestra razón Todos los enviados Anteriores Tuvieron que sufrir Persecución Por mucho tiempo Pero al final Cuando esos enviados Habían perdido Toda esperanza Y se vieron Tachados de mentirosos Les llegó nuestro auxilio Entonces Toda aquel A quien quisimos salvar Fue salvado Y los que negaban La verdad Fueron destruidos Pues nuestro castigo No será apartado De la gente Que está hundida En el pecado Sin duda En las historias De estos hombres Hay una lección Para los dotados De perspicacia En cuanto a esta revelación No podría ser Un discurso Inventado por el hombre Al contrario Es una escritura Sagrada Que confirma La verdad De lo que aún queda De revelaciones anteriores Exponiendo con claridad Todas las cosas Y ofreciendo guía Y misericordia Para gente dispuesta A creer ¿Por qué aún? Sí... Acácem la對對